... Nos encontramos aquí en Avenida Gaspar Campos y Juan B. Justo. Como habíamos informado hace una semana aproximadamente, aquí había un pozo muy peligroso que no se veía, donde se corría riesgo de alguna tragedia. El municipio tomó nota y en estos momentos se está trabajando denoradamente para solucionar ese problema. Como ustedes ven, hay ubicados cuatro rieles enmarcados con hormigón armado, lo cual le va a dar una consistencia muy importante a este sitio, muy transitado, repetimos, por los vehículos. Una avenida que tiene varias líneas de transporte de pasajeros y que, como ustedes habían visto en aquel informe y nosotros habíamos mostrado, había un agujero ciego que no se veía desde uno o dos metros antes de llegar al mismo y que no tenía ninguna señalización ni nada y que varios vehículos tuvieron inconvenientes. Era un riesgo importantísimo para la salud de los que circulan por este lado, Avenida Gaspar Campos y Solís. Ahora, el trabajo que están haciendo, como ustedes lo ven, es de una importante consistencia, lo que seguramente va a evitar cualquier posibilidad de accidentes. Justo da al desagüe de la Avenida Gaspar Campos, en un lugar, repetimos, donde transitan muchísimos vehículos. En las horas pico aquí, llegan a transitar alrededor de mil vehículos por hora. Repetimos, Avenida Gaspar Campos y Juan B. Justo, Distrito de José C. Paz. Gracias por ver el video.